Hola queridos hermanos y hermanas, te habla tu servidor y amigo Fray Manuel Avilés. Soy un capuchino franciscano, actualmente sirviendo como misionero en Puerto Rico, en la parroquia San Miguel Arcángel, en el bello pueblo de Utoado. Es un privilegio para mí tomar este momento para hablarles un poco de las Sagradas Escrituras, pero en especial de lo que hoy escuchamos en este tercer domingo de Pascua. Un bello evangelio que tiene unos relatos impresionantes que todos hacemos bien en tratar de ser nuestros. Y obviamente el evangelio viene de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Y desde acá en mi oficina quiero que escuchen lo que hoy el Señor me habla, y sobre todo lo que el Señor nos quiere hablar en la misa este domingo. Y la palabra de Dios habla de los discípulos que se encuentran en el lago de Tiberiades, dice la palabra de Dios, y se encuentra obviamente Pedro con algunos de los otros discípulos del Señor, pero ocurre algo bien particular en ellos. Dice la palabra de Dios que Pedro con ellos les dice, me voy a pescar. Ahora, ellos le contestan, vamos también nosotros contigo. No parece eso como que le dice, ah, bueno, regresemos a lo mismo de antes, qué importa lo de hoy, ya parece que este Jesús ya nos dejó acá, en lo mismo, ¿no? Pero como que se relaciona a veces cosas que nos pasan a nosotros cuando vamos a un retiro, y perdemos ese auge, y decimos, voy a regresar a lo mismo de antes. Pero miren lo que el Señor hace con estos discípulos. Hoy dice la palabra de Dios que se les aparece, se les aparece y les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Y obviamente ellos les dicen de que no. Pero Él les sugiere que vayan y tiren las redes a la derecha y pescarán. Hoy el Señor nos invita de una manera singular, pero miremos por qué. ¿Cómo es que todo esto se desenvuelve? Dice la palabra de Dios que de repente el Señor se les aparece, y Juan, el amado, lo reconoce. Y les dice, es el Señor. Al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Ahora que estoy aquí en la Isla del Encanto, esto lo suena un poco irónico, porque nadie que esté desnudo se va a poner ropa y se va a tirar. Al mar, al agua, al lago, ¿no? Usualmente uno se quita la camisa o se pone un traje de baño para meterse al agua, pero no se pone ropa. ¿Pero por qué Pedro se pone ropa? Porque recuerden qué pasó en Génesis. Cuando Adán y Eva habían pecado, se sentían desnudos y se tuvieron que cubrir porque estaban en pecado. Bueno, Pedro, recuerden que había negado al Señor y se sentía pecador. Pero el Señor viene esta noche, en este momento tan especial, en la cual se les acerca a los discípulos y les dice, obviamente que tiren las redes, pero más que todo después establece una conversación con Pedro después de alimentarlo. Pedro y le dice tres veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, cuando Pedro ya le responde dos veces, sí, te quiero, sí, te quiero. La tercera vez, Pedro, el Señor ya no le preguntó si lo amaba, sino que le dijo, ¿me quieres? Y Pedro le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro, Pedro no pudo decir, te amo. Porque todavía estaba reconstruyendo su corazón herido por la negación. No sé si nosotros, por una u otra razón, a veces, nos hemos apartado, hemos regresado a lo mismo de antes. Hoy el Señor te dice, y se te aparece, y te dice, ¿me amas? Y aunque te sientas desnudo por el pecado, Dios te viene a reconciliar, te viene a amar. Y yo te digo, viene por ti, viene por mí. Y aunque no sintamos que le podemos decir, te amamos, el Señor con un simple, te quiero, inicia la conversión como la inició con el gran Pedro, que al final le dice, sígueme. Que hoy, en este tercer domingo de Pascua, también nosotros tengamos la valentía, el deseo de seguir al Señor. Nos encontramos en la Santa Misa. Que Dios te bendiga, y que sea un día de bendición, paz y bien. Paz y bien en tu corazón. Paz y bien en tu corazón.